La tranquilidad y el aire de paz que siempre se ha respirado en Palma Soriano no lo rompe nadie. Así expresaron quienes a pesar de la situación que ha impuesto la pandemia y el agravamiento del bloqueo no flaquean ni se dejan confundir. Sabemos que estamos viviendo momentos muy tensos en nuestro país, que la situación, que todos tenemos nuestras necesidades, pero aquí la mayoría de nosotros hemos vivido a través de todos estos años de revolución y hemos sabido resistir todos los embastes, y todas las cosas que hemos pasado, de necesidades y de todo, pero vamos a salir de todo eso, del bloqueo, pero con calma, con paciencia. Llamamos a los palmeros a la calma, que no se dejen confundir por los cuatro vendepáticas que tenemos en este pueblo, que han sido pagados para buscar la revuelta en nuestro pueblo, y el pueblo palmero es un pueblo de revolucionarios, que han estado en toda la batalla en nuestro pueblo, en el triunfo de la revolución, y ante el triunfo de la revolución, el pueblo palmero siempre ha estado en la primera línea de combate. La verdadera ayuda humanitaria que nos podemos hacer en estos momentos es levantar el bloqueo, que dejen que lleven los medicamentos aquí necesarios, que dejen que lleven los insumos para que se lleve la vacunación, la intervención sanitaria que se está haciendo en este momento en este país, y que nosotros, esa es la ayuda humanitaria que necesitamos. Bueno, en estos momentos nosotros estamos viviendo una tensión muy grande, tenemos que estar en casa, no podemos estar en revolucionarios, tenemos que estar en casa cuidándonos de la pandemia, que algún día nosotros vamos a salir de todo esto. Que nadie lo dude, en Palma Soriano las calles seguirán siendo de los revolucionarios. Mirales Espaini Pineda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.